Mucha vida. Oye, oye titerito, yo me afronteo con lo que no es Cristo Soy el que chantea y que los deja bien loquitos a lo callao Tiene que te pase por el dao, no le ronco de pito La niña los dejo peitao en la movie Esto que se creen los teletubbies Soy el dueño de tu cine y nunca creen a la movie Que vendo cuarenta y siete párrafos que te despueltas Donde se hace mi libreta, tú le llegas con todo esto Soy un duro, yo quito como a ti nadie Chaquea, baja con el bar al baño Porque es que no soy de arrea como en los tiempos de Héctor Aguanta la prisión, demostra que ya la parto Píllame la bendición